Aquí hay los caminos que llevan a dos horas Buenos días, buenos días amaneciendo, entrando aquí a la ciudad de San Carlos La ciudad de San Carlos con lluvia Camino a Jerusalén, se oye voces llamando Quizás te preguntas bien, si voces yo lo he escuchado Desde el Espíritu Santo como tú Buenos días señores, estoy aquí entrando a la ciudad de San Carlos Estado portuguesa del centro del llano del país Con esta lluvia tan hermosa que está cayendo sobre esta ciudad Y con esta musiquita tan bonita Música mexicana cristiana Quiero verte librado de tan terrible condena Para ti es el llamado de sí De la vida eterna No quieras pasar caminando por caminos infernales Aquí entramos Y comenzamos a ver las colas de gasolina En esta ciudad Cola para equiparle a los carros gasolina Aquí comenzamos a ver las colas Kilométricas Kilométricas Trenamos El espírnio Quiero verte verte irme a los parques Que se vayan a los parques Alque no a los piernas ¡Vamos!